Esta conferencia consiste en aclarar la visión y plantear cómo podemos desde nuestro interior incidir en nuestra realidad. Entonces esta conferencia está enfocada al aspecto comercial, al aspecto de riqueza que puede generar también mucha riqueza en nuestro entorno y con eso facilitar a las personas en su realización de poder vivir una vida confortable, que es parte de las necesidades del ser humano. Así como son necesidades muy importantes del ser humano, tener buena comida, tener un techo, tener una familia, poder sentir una conexión, estar conectado con otras personas, también es una necesidad del ser humano sentirse realizado en lo profesional o en los logros que puede brindar al mundo. Hay diferentes tipos de temas que pueden interesar a diferentes grupos etarios. Esto en realidad, como vamos a hablar hoy, desde el punto de vista espiritual o del punto de vista de la conciencia o del autoconocimiento, una realización en el tema económico o de riqueza en el sentirse que pertenecemos al mundo, yo diría que sería alrededor de 16 años para arriba, porque vamos a hablar de ese aspecto del ser humano. Antes de esa edad, por lo general, los seres humanos están en su contexto familiar y cuidados y contenidos por su familia y están formando para crear su realidad en este aspecto. Entonces, por supuesto que tenemos otros temas que podrían ser como muchísimo interés, por ejemplo, para chicos de 12 años para arriba, que es como, bueno, buscar la autoaceptación, buscar la confianza en sí mismos, buscar cómo validarse a ellos en esa sociedad, en los amigos, y cómo poder encontrarse a ellos mismos en su manera de ser y de brindar a la humanidad. En esta oportunidad, la conferencia que vamos a dar es más como las personas que ya están como haciéndose responsables cargo de sus vidas y cómo generar como una explosión de crecimiento, de abundancia, de realización en lo que hace al ser humano. ¿Cuál es el problema que más se repite en los uruguayos, en la vida diaria? Me parece que puede ser la queja, que impera la queja a la gratitud, que impera el sol, sí, pero viste que ayer llovía, o sea, siempre ver como un lado negativo, también como cosa positiva, yo percibo que el uruguayo es muy solidario y eso es un aspecto clave, clave en la interconexión social, que se está por un lado desmembrando, pero por otro lado cuando suceden episodios grandes de la naturaleza, como lo que pasa en Dolores, cosas que son como que tocan a muchas familias, rápidamente el uruguayo es muy solidario ahí, y eso es un valor. ¿Y qué es lo que nos lleva a ser a veces un poco negativos? Los medios de comunicación, las redes sociales, ¿eso influye en la vida diaria de los uruguayos? ¿O en el estado de ánimo? Eso influye, pero nosotros tendríamos que también tener la claridad de decir, bueno, hasta dónde me dejo influir por eso, influenciar por eso, y ahí está qué quiero escuchar de la realidad que me sucede, qué quiero ver de la realidad que me rodea, porque a mí me pueden decir, por ejemplo, que algo es muy malo, y yo le puedo tener otra perspectiva y ver como eso, que puede ser negativo, me genera un darme cuenta, que me genera un cambio que transforma mi realidad, y con eso es un crecimiento. Entonces, cuando yo me voy corriendo de la queja a la gratitud, cuando yo puedo desidentificarme de la separación, del conflicto, del estrés, todo está más claro, todo es más fácil, todo es más fluido. Pero para eso tengo que conocer mis trancas, conocer qué no veo, qué no quiero ver, qué le tengo miedo, desde dónde me vinculo con mi socio, mi familia, mi negocio, mis compañeros de la sociedad. ¿Cómo se canaliza algo negativo, una mala noticia, un estado de ánimo? ¿Cómo lo canalizamos para transformarlo en algo positivo y aprender del mismo? Lo primero, para mí, y principal, es hacerme cargo de la responsabilidad que tengo yo en eso. En vez de empezar a decir, no, a ver, me quejo porque fuiste vos el que me hiciste entrar en este negocio, o, viste, porque vos te olvidaste porque vos me estabas hablando cuando yo tenía que hacer las cosas, ¿no? Ponerle, me olvidé de algo y lo primero que hacemos es culpar al otro. No, es hacerme cargo de que yo soy responsable de ese suceso. Ya con eso yo estoy diciendo, bueno, si este suceso es así y yo soy la fuente del problema, yo soy la fuente de la solución. Entonces ahí canalizo toda esa energía, toda esa fuerza en mirarme y en destaparme. ¿Algún mensaje que querés dejar a todos los, a la teleaudiencia de aquí de la zona, de la costa de oro? Que sí, que es posible, que se puede, que se puede ser feliz, que se puede ser próspero, que se puede volver a tener confianza en nosotros, en la sociedad, en cualquier emprendimiento, en tener sueños, soñar y confiar en que es posible. ¡Gracias!